y hola qué tal familia de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial donde le estaremos desarmando le estaremos enseñando cómo desarmar este router mejor conocido como modem en república dominicana este modem no lo traen porque le van a hacer una adaptación entonces nosotros simplemente lo vamos a desarmar como pueden ver aquí el modelo este modem es complicado realmente de desarmar hay que desarmarlo con una pistola de caliente y también hay que desarmarlo con un líquido que ayuda a que el pegamento suelte un poco más fácil mi gente a mí me costó realmente mucho desarmar este este router por eso quise hacer el vídeo para que ustedes puedan ver con esta espátula que ustedes pueden ver ahí o con cualquier espátula como ésta ustedes le van a ir dando por los lados le van a echar el líquido que lo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo por si quieren comprarlo le van a ir echando el líquido por los lados y dándole caliente con una pistola de calor con una estación o un blog el que ustedes tengan en su casa le van dando en toda la orilla levantando en toda la orilla por lo menos por dos minutos así como ustedes están viendo ahí y luego le van a adentrar la espátula y lo van a ir retirando el pegamento que tiene poco a poco como pueden ver ahí ya yo la tengo desarmada como ya le dije le van dando así y realmente así va aflojando y va soltando poco a poco hasta que sale completamente está un poco delicado porque esto es un vídeo esto que ustedes pueden ver aquí es un vídeo y hay que tener mucho cuidado para no romperlo porque después que se rompa se va a ver feo como pueden ver ahí es un pegamento súper fuerte que trae le echan como en forma de un silicón un silicón negro como ustedes pueden ver ahí en toda la orilla un silicón súper fuerte realmente esto como que viene para que no lo intenten abrir realmente porque el pegamento de verdad de verdad que estuvo súper fuerte esto no no es todo el mundo que va a poder abrirlo aquí trae unos clic que ustedes lo pueden quitar con una pinza eso ustedes lo quitan para tener el acceso completamente a la tarjeta y así poder hacerle cualquier reparación o cualquier cosa que ustedes quieran hacerle mi gente ya ustedes saben cuídense y bendiciones para cada uno de ustedes un aporte más yo sé que esto no es algo de teléfono pero es algo de tecnología bendiciones para cada uno de ustedes y y y y